Sebastián llega al consultorio de Daniela Reyes y le pregunta a la secretaria si la doctora no ha llegado, esta le dice que no. Sebastián le dice si es que no le parece extraño porque ella se está haciendo bastante tarde. La secretaria le dice que de pronto venga mañana, que vaya a descanse y después habla con ella. Sebastián le dice que no, que no puede estar tranquilo porque ella le dijo que iba a estar ahí desde temprano. Justo en ese momento llama a la doctora Reyes y le cuenta a la secretaria que quedó varada. Esta le dice que Sebastián hace rato está preguntando por ella. Sebastián le pregunta a la secretaria que dónde está. Esta le cuenta que está a la entrada de esa chica en un pueblo y que se quedó cerca de un restaurante, entonces ahí le están ayudando. Sebastián al verse tan desesperado la va a buscar. Mientras es muy tarde, Daniela se encuentra con el carro varado mientras un mecánico le dice que le tiene que bajar la boina al vehículo. Y además le dice que el problema es eléctrico, que la batería está quemada. Daniela se empieza a enojar y le dice que según él entonces el carro de ella está podrido. Daniela le dice que ella llegó andando, que el carro no está tan mal. Y el mecánico le dice que llegó de milagro, que hay que bajarle los platinos y el condensador. Pero Daniela muy enojada le dice que este quiere desbaratarle el carro. Mientras Daniela le dice que ella lo que necesita es que le diga cuánto tiempo se va a demorar porque tiene un paciente que la está esperando. Y el mecánico le dice que tiene que tener paciencia porque no sabe cuánto se va a demorar. He's going to love you.